...ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión abierta. Hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada. Una mesa, un bar, alguien que piensa en soledad, que busca, que bucea dentro, que se anima, que se suelta, que se sincera con la vida. Allí surge el hecho creativo sobre los bares. Arte y bohemia. Espectáculos, entrevistas, cine, teatro, TV, rock nacional, libros, encuentros, reflexiones. Con la conducción de Karim González. 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 Karim González. Karim González. Karim González. Ya se hicieron. Ya se hicieron. Karim González. 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 Crítica en Clarín, 26 años en Clarín, crítica al mundo, la prensa. Fui como jefe de espectáculo. Sí, como jefe de espectáculo. Entonces, toda la vida en esto. Y después, mucha radio, ahora estoy así. Van a ser 20 que estoy en Radio Ciudad. En 20 Ciudad, con tu programa, Bluva, Bikini, Sistán. Haciendo y escribiendo en revistas. No hay cosas que no haya hecho, son muchos años. Por eso, un prócer del periodismo. Y además, conociéndolo, digamos, estas cosas que tiene la profesión. Que te miraba de chica en función privada, como te hemos visto tanto. El programa tuvo tanto éxito que me vinculan casi únicamente con cine. Yo soy más de teatro. Yo me formé como... Yo tuve toda la vida la página de Teatro de Clarín. Inclusive, entré como crítico de Teatro de Clarín. Y después, cuando las secciones estaban separadas. Porque hubo una sola sección, que es espectáculo. Pero ya te había un jefe de cine, un jefe de teatro, un jefe de televisión. Pero cada especialidad tenía su jefe. Y yo tenía siempre el área de teatro. Porque yo soy, esencialmente, crítico de teatro. Soy más crítico de teatro que de cine. Pero además de que un impacto tan grande como función de tantos años. Así que la gente... La televisión es activa. Para la gente, yo soy cine. El común de la gente, por eso dije. Es un referente de la cultura y del periodismo. Pero el común de la gente te asocia al cine. Estás muy vinculado, por supuesto, al teatro. Estábamos hablando de eso, de una entrega de diplomas que se entregan ahora el martes. Los premios SASE. Y de mucho trayecto que has hecho en el periodismo en todas las áreas. Fundamentalmente en teatro y cine. Digo, 60 años de carrera que han cambiado tanto las cosas. En todos los medios. Porque yo estuve en el periodismo gráfico toda la vida. Culminó con 26 años en el Clarín. Pero había empezado en El Mundo y estuve nada menos que en Crítica. En el último año del Cerebro Diario de Botana. Pero al menos alcancé a estar. Y después tuve... ¿Cuánto cambió el periodismo? Era mi pregunta. Después en el periodismo. En televisión y en radio toda la vida. Siempre estuve en los tres medios donde se difunde. Sí, sí, sí. La tarea completa de un periodismo. Estar en todos los medios. Cambió todo. Bueno, las condiciones son otras. El periodismo tenía otros profesionales más rigurosos que los que hay ahora. Y todo era mucho más exigente de lo que es ahora. Digamos, ahora es cumplir, salir. Yo escucho los programas de radio. Y no me refiero al área de espectáculos. La radio de la mañana, la radio común. Y es una cosa impresionante. Nadie lleva preparado nada. No hay una cosa que indica que armaron algo. Es decir, todo es decir lo que a cada uno quiera en ese momento. Y a veces con muy mal gusto, tocando exclusivamente temas eróticos, sexuales, genitales. Me parece que todo bajó de calidad. Eso es la duda. Yo me formé en un mundo muy exigente en ese sentido. Había profesionales que inclusive algunos eran especialistas en determinada disciplina. Tipos que sabían mucho de política internacional, de política argentina. Eran especialistas. Sí, sí. Y hoy, te das cuenta que lo que se hace es llenar el espacio. La era digital empezando también por ahí que distorsionó todo. Porque ahora con una camarita cualquiera es periodista. También eso. O se dice periodista. Obviamente. Eso con el cine. Y el cine. Hoy, cualquiera hace una película con un celular. Y se está haciendo teatro de 10 minutos. De 5 minutos. Eso no es serio. Es imposible desarrollar nada en 10 minutos. La manera es... El teatro bombón. Es aparecer y sacar una foto con el celular y aparecer en algún lado. La gente lo que quiere es caretear y aparecer en Facebook, en Twitter. Aparecer en las redes sociales o en cualquier cosa. Entonces, se hizo un caldo donde, como en las viejas sopas de los restaurantes baratos argentinos, los bodigones, que vos tenías que pinchar y te podías tocar un pedazo más o menos bueno de falda de carne cuando te podías tocar un pedazo de grasa. Y lo que te tocaba lo tenías que comer. Y hoy estamos un poco en eso, ¿viste? Es decir, no hay nada. No hay nada. No hay auténtica dedicación al trabajo. Es todo como el Instagram. No es un instante. No es una foto. El producto de las redes sociales, el producto del facilismo. Lo que pasa es que nadie quiere tomar su trabajo y hacer nada. No. Es más fácil escribir una obra de 10 minutos. Claro. Pero, ¿qué es una obra de 10 minutos? Bueno, nuestra voz que se ha escrito libros, yo he escrito el primer libro. No, pero la más obra que he visto yo en mi vida es todo el teatro argentino y extranjero de dos actos, de tres actos. Obras de una hora y media. Ninguna obra duraba menos de una hora y media y con un desarrollo, un conflicto. Sí, pero digo, al menor esfuerzo, escribí un libro en el 96 con Olivetti, con una máquina de escribir. Ahora, el segundo libro, y vos que escribiste varios, digo, con el Google, te facilita absolutamente todo, lo cual es una ventaja. Sí, pero también caemos en esto del menor esfuerzo. Nadie hace nada. Sí. Estás lidiando con eso. Yo sigo haciendo programas de radio preparando, hago un homenaje, un recordatorio, que siempre tengo uno, para poner así como un recorrido de recordar alguna figura fuerte del espectáculo. Sí. Y lo hago como se decía antes, voy a los datos, lo reelaboro yo, no lo leo de Wikipedia, lo reelaboro para que tenga eso un volumen y para que la figura surja, tiene que surgir con todo lo que tenía de validez artística y personal. Eso lo tenés que elaborar, lo tenés que hacer, pero bueno, eso no existe más. ¿Vos lidiás contra eso? ¿Te adaptás? No, yo hago lo mío, digo, yo hago mi programa como se hace, como se hacía antes, y a la vez entretenido, quiero decir, yo no hago nada académico, porque hoy no podés hacer una cosa académica. Antes tampoco, siempre la gente se aburrió de eso. Yo hago humor, hago chistes, hago imitaciones, yo invito cantantes. Vos haces imitaciones. Hago cualquier cosa, pero todo dentro de un cierto, cuando trabajo, trabajo. Claro. Si hago una biografía de alguien, me documento muy bien y después le pongo la impronta mía de cómo lo conocí, de qué me mandó esa persona de buena onda o de mala onda cuando la conocí, digamos, armar lo que era producir un programa, no hay más hoy, no hay más producción, ¿viste? Eso es así. Sí, sí, vos lo producís solo, vos hay un programa. Sí, con las productoras de la radio que me enganchan a la gente porque yo tengo invitados que hay que buscarlos, ver si pueden ir los horarios, combinarlos, digamos, eso sí, pero después yo elijo a quien quiero llevar. Claro. Y la manera de ver teatro y de cine también cambió? Sí, también. Por esto de la inmediatez también. Totalmente, sí, sí. ¿En qué lo sentís? No, lo siento en que, por empezar, y lo noto mucho en teatro, que es lo que más sigo yo, porque es, si yo a la gente que llevo a la radio hay mucha gente de teatro, que además es la que más está dispuesta a ir porque necesita promover sus cosas y quieren por lo menos ir en la radio o decir dónde están, es que todo es a favor. Digo, son cartas personales de felicitación. Hoy no podés hacer una crítica con un reparo porque te toman como un saboteador del negocio. Claro. Y cuando lo haces, la crítica que yo hacía, yo era famoso porque era durísimo. Sí, sí, claro. Bueno, empezando porque después de Clarín era también otra cosa, con la época de Kirchner. No sé nada, no sé nada, o sea que lo tengo puesto. ¿No escuchás? Ah. No, está en el mío. Ah, bueno, bueno. Digamos que... Le subí el volumen, pero no escuché. No, me acabo de, para que sepa la gente, me acabo de sacar los auriculares. Sí, ¿te están viendo? Yo hago sin auriculares. No, este, yo... En la radio yo trabajo sin auriculares porque tengo retorno. Cuando te llega el momento del retorno, me lo manda directamente el control y si no, no tengo por qué escucharme. Claro, pero a 25, 26 años en Clarín, digo, tampoco estaba, está bien que era la sección de espectáculos, pero no estaba politizado el diario como pasó a través de... No, siempre estuvo politizado, pero... No, bueno, déjame terminar. Sin el eslogan de Clarín miente que lo impuso Kirchner y donde dividió abiertamente... Claro, la parte de que estaba la parte de espectáculos, que era donde yo me movía, no entraba en eso. Claro. Es decir, estaba completamente al margen. Ahora después fue un diario, el otro día que lo manejó el frigerismo muchísimo tiempo. Sí, sí. Un diario que lo tomó Frondista en un momento dado como un diario propio. O sea, siempre fue un diario polémico. Polémico. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo se lo quería quedar. Claro, claro. Digo, es el diario más poderoso de la Argentina, de mayor venta. Sí. Y además, popular, abierto a todo. La Nación es un diario elitista. Claro. Y Clarín es un diario que lo puede leer cualquiera. Lo lee el tipo de clase alta y se entretiene y se informa y lo lee el tipo de la clase más baja y se divierte, ve el fútbol o lo que quiera ver y también le gusta. Entonces, siempre se lo quisieron robar. La verdad, digamos, todos los gobiernos quisieron que Clarín les perteneciera. Sí, de hecho, empezó ese mote de que Clarín miente. Lo que pasa es que ahora es muy intenso porque hubo un... Marca una grieta muy fuerte. Porque la grieta está en la Argentina. Hay un rechazo, sí. Clarín contribuyó, pero no es decisivo. La grieta está entre kirchneristas y no kirchneristas. Exacto. No, por eso digo, más allá de que lo tuyo era un área de espectáculos que no toca a los políticos, pero sí marcha el diario en general. Cuando las obras tocaban a los políticos, nunca tuve yo la indicación de que había que decirlo de determinada manera. Mira, yo lo hacía como con los críticos, porque éramos varios, yo no hacía todo yo. Había un montón de firmas y cada uno hacía lo que quería. Nunca tuve... Eso yo casi siempre hablo a favor de Clarín de eso. Porque nunca me dijeron, ojo con esto, mira, esto no puede salir. Cambialo. O si lo hizo fulano, hacelo vos porque tenemos que defender. O sea, nunca. No fui condicionado jamás. Eso es real y lo quiero decir porque es justo. Destacarse, seguro, que se trabajaba. En general, en el espectáculo se trabaja con una independencia, ¿no? De la línea política que tenga el diario. Sí, pero parece que a veces hay compromisos que tocan, ¿viste? Hay gente que está vinculada y entonces te dice, mira, ojo, que esto... Yo, en ese sentido, a mí no me... Yo no lo padecí. No sé si de pronto, a lo mejor, en épocas posteriores, a lo mejor alguien lo padeció. A mí no, yo traigo mucha libertad, la verdad. No tuve problemas nunca con eso. Y la idea de llevar la función privada, porque vos trabajas con Carlos, con Carlos Morelli, de trasladar ese equipo de trabajo que tenían del diario a la televisión, ¿fue de ustedes o los convocaron? No, no, a nosotros nos convocó, nosotros estábamos juntos en el diario. Además, yo entré primero y entré después. Lo que pasa es que nos conocimos ahí. Sí, sí, sí. Habíamos compartido un festival de cine en Mar del Plata, de esos primeros muy remotos. De los buenos festivales, ¿no? Él había ido por una radio y yo por otra. Los festivales también cambiaron, Rómulo, la manera de organizar. A nosotros los convocó. Después caímos juntos y después, por una incidencia profesional, porque los dos somos muy buenos profesionales, quedamos, de hecho, en la práctica manejando prácticamente el suplemento. Pero nos convocó el padre de Andino, Ramón Andino. A Ramón Andino. Ramón Andino estaba en Canal 7 y entró a Clarín a ser una especie de asesor de Marcos Estimundo, que era el secretario general de redacción, asesor político. Era un hombre vinculado a la parte interna de la política, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de pronto dijo, mirá, el Canal 7 está con temas militares todo el día, porque era el año 77. Si no hay más que desfiles militares, actos militares, es un aburrimiento mortal. ¿Por qué no hacen ustedes dos? ¿Por qué no inventan algo de cine para hacer a las 12 de la noche? Que en aquella época era un radio marginal, lo hizo un radio central. En aquella época era un radio marginal. O sea, en la noche se miraba la transmisión de todos los canales. Y así lo hicimos, con material nuestro, porque leía el canal, no tenía nada. El canal de la calle Viamonte, el viejo canal 7 de la calle Viamonte. Bueno, ahí no había nada. Era una cineteca pobrísima con la Cinemateca Argentina, que manejaba Fernández Jurado. Y nos fue dando material y hicimos la historia de los galanes, la historia de las divas. Estaba inventando cosas y fue el, digamos, como el germen de función privada. Después, ya en ATC, el super canal era el ATC. Los demás canales de los ATC eran como boliches de quinta, porque el ATC estaba hecho con un despliegue, lo habían hecho para los militares, para el mundial. Y ahí nos dijeron a Miguel Ángel Merellano, que se mató en un accidente de aire, fue un gran periodista. El director del canal dijo, ahora hagan ustedes lo mismo que venían haciendo, pero en alto nivel, en horario central, y comprándole nosotros las películas argentinas. O sea, el cine argentino pasaba de la pantalla grande a la pantalla del televisor en función privada. Entonces, claro, con eso también influyó. Claro que sí. Hubo muchos mitos con respecto a función privada, porque se grababa de lunes a viernes, ¿no? No, 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 se grababa un día por semana. Bueno, pero en los días de la semana, digo, se grababa a la mañana. Sí, pero un solo día. Un solo día, sí, sí, se grababa de no sé qué día, pero un día de semana. No, pero por lo general... Y se grababa temprano a la mañana. Toda la noche se grababa, por lo general, se grababa el viernes. Por el día antiguo. Para no quedar tan lejos de la fecha de salida del programa. Sí, sí. Y además salía como si fuera en vivo porque estaba muy bien hecho y no había cortes, no había interrupciones. Parecía un programa en vivo. Claro, sí, sí, sí. Y además fue Antenredo, un gran producto. Claro que sí. Pero lo hacíamos a la mañana. Al principio lo hicimos a la mañana a las 7 de la mañana y la gente creía que tomábamos en serio. Exacto. Eso voy. Había una botella de whisky que de hecho fue un objeto de imitación. Le tomaban una copa de licor a las 7 de la mañana, te morís. No tomaban nada. No, claro. Pero la gente no sabía. Hacía que tomábamos. Que no era... Después sí. Después, cuando cambiaron los horarios de grabación y se empezó a grabar en horarios más humanos. Claro. Ya empezamos también a tomar un trago, un champán. Después hicimos las comidas en el canal donde se comía, no en la mesa como Mirta, pero la gente, como se come los cócteles con... Había una picada, había una... Con platos sobre las rodillas, pero comiendo. Porque se terminaba de... La comida se llevaba pre-preparada y se terminaba de hacer en el estudio. Claro. Entonces la gente comía y ahí se tomaba vino y champán. Lo que se tome en una comida. Y eso, claro, eso también le dio al programa. Nosotros fuimos los primeros a tomar en cámara. Nadie tomaba en cámara. Nadie tomaba. Estaba la botella de chivo y nada más. Con un aviso, muchísimo roba, tenía una botella de algo, pero que era como un chivo publicitario, pero no se tomaba. Nosotros tomamos. Claro, por eso llamaba la atención y despertó todo esto de que... ¿Cómo te caían esas imitaciones? Que hasta te echó borracho, te echó... De todo. De todo. Le tomaba un montón de programas. En el mismo Canal 7. Sí, también había... En el mismo también lo hacía... Lo hacía el hermano de Mesa. Ah, el Gardo Mesa hacía... El Gardo Mesa hacía de Morelli. Y si no reanime, me imitaba a mí. Y usaba el tapón nuestro, o sea, el bar, o el retrato de Marilyn, sin nuestra escenografía, la usaban ellos para hacer una imitación nuestra. Pues todo eso contribuía al programa. Exacto. Todo eso era a favor del programa. Después también en otro canal lo hacían. Bueno, era un... Bueno, el Canal K hizo los muñecos. Canal K. Y los muñecos éramos nosotros también. Sí, los muñecos. Nunca te fuiste, que tomaste de más y te fuiste mareado, te fuiste copeteado o no. No, no. Jamás. Siempre un profesional. Siempre nos manejábamos muy bien eso. De raya. No, no. Y con Carlos siempre te llevaste bien, porque también había ese rumor de las peleas. No, con Carlos me llevé bien mientras trabajamos juntos. Después fuimos perdiendo un poco de contacto y además de pronto le hice un programa por su cuenta, que era como fusión privada con otro título. Entonces, eso, digamos, muy bien no me calió, como es lógico. ¿Hay algún problema legal? No. No, no llegaste a... No usando el título. El título es de los dos. Está registrado al 50%. La mitad es la mitad. Si él va a hacer un programa, digo, si fusión privada se levanta. Estábamos en imagen satelital, en Space. Se levanta. Y él hace un programa de cine. Está en todo el derecho del mundo de hacer un programa de cine. Digo, él es un tipo, casi más periodista de cine que yo. Y le puso otro título, el cine que nos mira, que yo, pero... Era función privada sin mí. Esa es la realidad. Así que, muy bien no me cayó. Me parece que si hubiera sido al revés, se hubiera vuelto loco. Yo no me volví loco porque yo tengo otras prioridades y, qué sé yo, valoro otras cosas. Pero se lo dijiste a él, lo hablaste, sí, sí. No, nunca lo hablaste. Fuimos un tiempo muy mal distanciado. Distanciado. Pero, digamos, el tema no se tocó nunca. El tema no se tocó nunca porque además, ¿qué le voy a decir? Yo, ¿qué le voy a decir? Él va a decir... Bueno, no me convocaste a mí si te hago casi igual. No, él va a decir, yo legalmente puedo y es verdad que legalmente puede. Ahora la gente sí notó mi ausencia. Claro. Es decir, él mató el programa. Esto es lo real. Porque a él no le hubiera costado nada. Así como hizo el cine que nos mira en el mismo Canal 7, podría haber dicho pues repongamos Funchero y hubiera dicho volando que sí porque Función ya era una marca. Claro, sí. De mucho impacto y muy recordada por la gente. Bueno, no quiso porque quiso hablar solo. Quiso hacerlo solo. Claro. Está bien. Yo no lo hubiera hecho pero él lo hizo. Claro. Y no hay posibilidad de que vuelvan porque la verdad que sería de hecho en Canal 7 o en la TV Pública ya pasó tanto tiempo pero hubo ciclos de cine incluso con nuestro amigo Roberto Quirno que los presentaba pero bueno, el sello inconfundible de Función Privada después no lo hizo nadie. Ah, sí. Podría ser un golazo o podría andar bien. No sé si golazo. No sé, la verdad que ya pasó mucho tiempo y no sé qué pasa también con la gente. La gente tiene una imagen nuestra que no es la misma. Yo tenía el pelo negro y tenía 35 años menos que ahora así que decir entonces todo cambia. Todo nos pasa los años pero sería interesante. Bueno, yo no sé si la gente aceptaría no sé, puede que sí porque hay un recuerdo muy grande del programa pero eso no lo sé. Es una cosa que ni siquiera lo pensé porque no no sé si hay margen hoy para retomar una cosa como esta. Tal vez sí porque hay como un mito con Función Privada pero no sé y la verdad es que no sé la matas tendría que hacerlo él también. No sé si él quiere o no. Por eso te decía si hablaron. No, no. Quizá. Para nada. Porque en pantalla o incluso en cable pero digo en pantalla como la TV pública sí, yo creo que funcionaría probablemente pero es un clásico. Pero no sé también podría también puede ser que la gente se decepcione porque la gente tiene una imagen de dos tipos que tenían mucho menos edad y también con mucho menos difusión del cine fuera de la televisión y hoy digo fuera de las casas y hoy nosotros llevamos un cine de gran calidad a las casas cuando las casas no lo tenían y hoy tenés a partir de Netflix y todas las cosas por el día una cantidad de ofertas de cine que no sé si un programa como Función tiene el mismo margen cambió mucho todo. Y además canales exclusivos de cine nacional como Volver Cinear Volver el Cinear y todo eso yo no sé si hoy lo que significó Función Privada que para la gente fue una auténtica sorpresa un programa de cine hecho muy bien hecho con aditamentos porque también poníamos cortometrajes vimos las series viejas de la década del 30 vimos una producción yo no sé si eso hoy funciona otra vez eso era novedoso porque la gente no veía cine en su casa lo que había era el mundo del espectáculo de Canal 13 Canal 11 con las películas de aventuras todo muy chiquito muy acotado hoy es inmenso lo que hay es distinto pero no lo sé si vos estás pediendo que fuerte verlos a ustedes dos de nuevo puede ser puede ser que eso no sé no sé que esté interesado hacer una encuesta a vos en un programa y averiguarlo tenés tu película favorita sé que Fellini sí que bueno tenían la música sí mis películas son muchas pero seleccionar cine es muy difícil porque hay gran cine hay música de De Sica por empezar me gusta el cine italiano por encima del resto porque tiene a De Sica con el neorealismo italiano sobre todo Milagro en Milán y Ladrano en la bicicleta son películas conmovedoras hoy hoy las veces tienen un shock emocional terrible y después Fellini que un inventor absolutamente de todo entonces a partir de esos dos ahora después está el otro cine de otro origen es decir Berman fue importantísimo y contó historias con un idioma en una gramática cinematográfica distinta que no lo puedes ignorar el cine norteamericano tiene enormes directores enormes directores más allá de que es un cine comercial en términos generales hay un cine independiente norteamericano importantísimo ayer se estrenó de hecho la cuarta versión donde nace una estrella la viste Lady Gaga es que está bien bueno hay que superar o hay que igualar por lo menos desde la primera después vamos a hacer una referencia a las películas de estreno de esta semana pero digo hay muchísimo por supuesto que hay muchos cines de todas partes del mundo vos ves más cine nacional siempre te interesó si yo el cine nacional lo veo todo lo ves todo pero además yo tengo un ciclo de cine en la universidad nacional de Lanús hace 13 años porque la universidad tiene un cine construido como cine no es un aula con una pantalla está construido como cine con pantalla profesional sonido profesional 180 butacas rebatibles cine cine insonorizado proyección de cine construyeron un cine dentro de la universidad entonces la rectora me lo dio a mí y yo programo y doy preferentemente películas argentinas entonces te voy a imaginar que el cine argentino si lo sigo mucho y además a los directores les pido a veces la película para que la presenten ellos conmigo lo que se hace en un ciclo claro lo que tenía el cine de antes era de las figuras intocables hoy no pasa ves algún referente o alguna persona que haya surgido alguna de estas figuras no sé si mediáticas pero o que tengan talento que haya surgido del cine no del cine del cine exclusivamente del medio del espectáculo en general no porque lo que había ese manto de intocable lo que pasa es que lo que funciona mucho es la televisión entonces las grandes figuras populares son más bien de origen televisivo que cinematográfico antes no en el viejo cine argentino la televisión estaba en pañales recién empezaba estaba lleno de figuras vocaculá que hoy la figura número uno de la televisión argentina la reina madre de Mirtha Legar es de origen absolutamente cinematográfico claro pero eso ya no es así que la gente ni sabe lo que hizo en general la nueva generación no sabe lo que hizo en cine pero digamos lo que se perdió es esta cosa de intocabilidad que había sabíamos Tita Merelo lo que pasaba con Sandrín pero el hecho que no existían estos programas de que todo el mundo contaba sus cuentas privadas se valoraba se respetaba esa cosa de privacidad eso manchó el tema de la esteralidad o que toda esta cosa que pasa con el mundo privado que se filtra lo que pasa es que eso es patrimonio del periodismo un periodismo que se dedica exclusivamente a la figura pero está todo volcado al chimento exclusivamente fue de que hoy no hay más periodismo de espectáculos es periodismo de chimento lo que se llama periodismo de espectáculos en realidad antes era nada más que la columna de chimento después estaban todas las críticas los comentarios aniversarios biografías que se había común un corpus que tenía que ver con el mundo del espectáculo que no era la chismografía hoy lo único que viste es eso hoy es a revés hay algún segmento estrenos de la semana las peleas las cosas que se dicen las supuestas relaciones sexuales nada prácticamente el periodismo de espectáculos hoy si vos le preguntás a la gente desprevenida común la gente común de la calle se va a decir que es eso claro ahora que algunos por ahí lean alguna crítica de cine que si aparece siga habiendo crítica de cine en los diarios algunos la lean puede ser que la lean lo que se interesa puede ser que sí sí vos con los críticos también la mirada coincidís en general con los críticos ya la palabra crítico muy complaciente todo nadie quiere quedar mal con nadie eso para mí para mí no existe más la crítica la crítica era una crítica que balanceaba las virtudes con los defectos y lo decía ahora no porque nadie quiere quedar mal con nadie y que construyera una crítica constructiva o te destrozan lo que se decía o te destrozan algo sin fundamentar nada o te adulan algo que la gente se clava a los pobres que no tienen defensa comercial las películas comerciales que tienen a Patagonia y que tratan de la gente yo no las toca a nadie todo el mundo las pondera y después la gente se clava yo nunca hice ese periodismo ni lo voy a hacer ya es muy tarde en la vida que tiene que tener un crítico porque viste que por ejemplo la película Sama de Lucrecia Martel que Lucrecia Martel con todo una obra que nadie deja de reconocer todos los logros y la originalidad que tiene en su filmografía pero a veces son películas muy difíciles de digerir para el público común que paga una entrada eso también tiene que tener en cuenta el crítico a la hora de decir vaya a ver esta película pero eso no ocurre no lo van a decir porque también quieren pasar por culto exactamente es así por ahí no entienden el asunto es muy simple quedar bien con todo quedar bien con el cine comercial porque en algunos casos inclusive lo cobran en algunos casos sigue funcionando el sobre o lo invitan a un festival que es una manera de pago y de la otra manera quieren parecer cultos entonces la manera es no criticar nada claro y no chocar con nadie y decir que todo es bueno eso si a eso le quieren la magría nunca lo hice así yo pero el que paga los patos rotos es el público o no porque después ya la segunda vez que tal crítico recomienda algo que es un desastre y gastas tu plata ya no le haces caso o no vas no era lo que pasaba con Rómulo Bermut conmigo y con muchos otros eran firmas que se seguían pero se seguían porque sabían que uno intentaba orientar de verdad y hoy eso no existe más claro no por supuesto ahí te mira Betty que vamos a hacer la pausa de la media hora que digo es la grafóloga número uno que le va a ser nuestra amiga fiel del programa nuestra perlita de autoconocimiento que yo digo en base a la grafología de Rómulo Berrute y además es una espectadora de todo lo tuyo invitamos al feedback estamos en medio de los 10 años de este festival internacional de literatura de Buenos Aires bueno no sé si fuiste la inauguración que fue en el Malva la sede central con Catherine Millet esta escritora canadiense curadora y el fin de semana hay una buena propuesta sobre todo con bueno de tantas actividades que hay que solo tienen que fijarse en el Filba 2018 y ahí le sale la programación casi hora por hora porque hay un montón de actividades pero hay una buena propuesta para todas las edades con Julieta Venegas que está viviendo en el país que también escribe además de ser cantante reconocida así que no dejen de ir al Filba le vamos a hablar después un poco de los estrenos de cine de algunos de esta semana de Marilyn ya hablamos ya vinieron el director el protagonista la película la hemos gustado mucho porque está muy bien muy bien todo está muy bien resuelto un tema muy delicado y con una impronta completamente rural argentina muy bien armada con un final extraordinario hay una obra de teatro que vos lo habrás visto que es el corazón del incauto dirigida no sé si por docena con Mariano Masay que trata no con el final así de delictivo pero trata de esto de quien descubre su sexualidad un peón de campo y se pone la ropa de su mamá en plena claro pero son temas muy atractivos que están de moda digamos porque también ahora la ficción del teatro y del cine pasa mucho por ese lado pero que es muy difícil de hacer difícil de hacer bien y esa película está muy bien eso está bien como también la televisión como 100 días para elaborarse por eso el programa líder la ficción líder plantea temas actuales y muy bien tratados vamos a hacer una pausa venimos e incorporamos a Betty Lastra seguimos con el gran Romulo Berruti ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestra el manto y rompo en el super market, sabía que tu chico vio en TV, los militares odian esas almas y yo las quiero para mí. Debo decir, debo decir, las cosas se pusieron más difíciles, si lo soñé o lo viví, las hijas conmigo son Thelma y Louis. Bar El Portal, Avenida San Juan 902, esquina Tacuarí. El mejor café y exquisitas minutas con la calidez y excelencia del tradicional bar de barrio. Bar El Portal, Avenida San Juan 902. Mail.com o comunicate al 4644-5373. Mini Esquivel, diseños y confecciones, novias, madrinas, 15 años, bautismos, fiestas, uniformes, bordados, estampados. Lo esperamos en La Valle 1894, esquina Riobamba. Teléfono 02244-1546-9482. Comida por peso, fresco y rico. Chaofán, chaumien, pata y muslo al horno, arrollados, ensaladas y mucho más. Avenida San Juan 954, atendido por la calidez de sus propios dueños de 11 a 21. Recordá, en comida, fresco y rico. Imagine Group, marca líder en peluquería, ofrece promociones en sus salones de belleza. Además, en Imagine Group podés encontrar el curso que necesitas. Peluquería, manicuría, depilación, maquillaje social, cosmetología y mucho más. Comunicate al 4372-7442 y reservá tu vacante. O visitanos en Avenida Callao 416. Imagine Group. Sola en los bares. Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles. Con su vestido azul francés, no siente nada. No, no puedo creer que estaba en ese lugar y que antes de ayer, fumándola vi pasar. Acá estamos nuevamente en el aire. Mientras que Rómulo Berruti se somete acá al análisis grafológico de Betty Lastra. Nunca, no sé si te hicieron análisis grafológico alguna vez. A sucede, pero yo hice un programa que se llamaba Mi Destino y Me Letra y Yo. Ah, ¿sí? Ah, no me digas, no sabía, no sabía eso. Mirá vos. Bueno, mientras que escribe Rómulo, hablo de Familia Sumergida, también otra película argentina que se estrenó en el día de ayer de María Alche, quien ha trabajado con Lucrecia Martel en La Ciénaga, en La Niña Santa. Toda esta película tiene el tono de Lucrecia Martel. Es una actriz que hace su primera película, su ópera prima, con el protagónico absoluto de Mercedes Morán. Creo que la impronta, la imagen, esa mujer como derrumbada que ha perdido a su hermana. Y en eso se basa esta película. Tiene que acomodarse una nueva circunstancia de su vida, con sus hijos jóvenes, adolescentes. Y en esta soledad que es como que algo que se desprende y se tiene que rearmar y acomodar una nueva situación de vida. Como que está tratando de adaptarse y superar ciertas cosas que hasta parece la imagen de Mercedes, que hasta en ese momento no había caído de ciertas cuestiones de su vida que se tratan acá. Con la sutileza, con los climas, con el ambiente que es muy parecido que propone Martel, que creo que habrá sido su discípula. Es un gran año para Mercedes Morán, sin ninguna duda una enorme actriz, pero con el amor menos pensado, con el ángel, con otra película de Anna Katz, creo que es Sueño Florianápolis, que todavía no se estrenó, pero ya se estrena. Con la voz en off de, no, 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 quedaré encendida, no viajaré, no viajaré escondida. Ni yo me entiendo la letra. Que vino Pablo Subizarreta, el director, a hablar de este film, de este docu-ficción, y que la voz en off era, y que en algunos tramos trabajaba, interpretaba algunas escenas, Mercedes Morán, que hacía la protagonista Blum, digo, cuatro películas en un año, con esta quinta, una notable actriz. Muy raro que una actriz pueda hacer cuatro películas en un año en la Argentina. Pasaba a Darín, era claro, Darín, que hace muchas afueras también, en un año por ahí se se entregaba. Sí, sí, pero ella tuvo como una resurrección. Es decir, Mercedes hace muchísimo que filme, y hace muchísimo que trabaja una figura de primera línea, pero estuvo, no en una meseta total, que no la tuvieran más en cuenta, pero no trabajar tanto. Y ahora de pronto la redescubrieron, ¿no? Es como que la llaman para todas las películas. Exacto, y además para el cine, porque ha hecho mucha televisión, en el cine no había hecho tanto, tanto. Bueno, esa, además de Marilyn, no son dos películas nacionales recomendables. Con los climas vamos a ver una cosa muy intimista, ¿no? En esta película, Familia Sumergida, con el clima de quien le gusta ver este tipo de películas independientes. La que sí va a funcionar bien es, nace una estrella, la cuarta versión. La primera fue en 1937, con Shadet Goynes y Federic Martz, ¿no? Después, bueno, se hizo la de Barbara Streisand en el 76, y Chris Christopherson. Después la de Judy Garland, que fue, ¿en qué año tengo acá? Bueno, no tengo, anotaba la versión anterior, fue la de Judy Garland, ¿no? Y esta finalmente dirigida por Bradley Cooper, que protagoniza la película, y que también se debuta como director. Lady Gaga, como Bárbara en esta historia tan maravillosa, ¿no? De una actriz, una estrella en ascenso, y otro artista que veo opacar su vida en este juego, de que a veces pasa con las estrellas, con los artistas, ¿no? La verdad que va a funcionar muy bien, y es una buena película para ver, es una buena, está muy bien hecha esta remake. Después vamos a seguir conversando con Rómulo Berrote. ¿Querés decirle ya o...? Sí, señor, le digo ya. Ah, bueno. No, quería hablar un poco también, en referencia a tu programa de radio, y que asociás mucho con las plumas. Hiciste también otro libro que se llama El Salmón con Pluma. Claro, lo que pasa es que yo hice un libro que se llamaba... En tu vida tiene que ver esto de las plumas. Claro, pero la pregunta es que El Salmón con Pluma era un invento del Gordo Porcel, que inventó un animal mitológico que era mezcla de pez y ave, que eso estaba contado en el libro. Entonces le puse El Salmón con Pluma, que me pareció divertido y extraño, y después como subtítulo, Historias de Camarín, porque transcurre todo en los camarines de los teatros, fundamentalmente en los teatros de las revistas. Vos te criaste en un camarín, en el Maipo, tiene mucho que ver tu historia. Sí, me crié en los camarines de Cervantes, porque mi tío era administrador general de Cervantes en la vieja época de la Comedia Nacional Argentina, cuando dirigía Cunil Cabanella. Yo era un chico, y vivíamos a una cuadra y media, y mi tío medio que se apoderó de mí, me llevó. Se llevaba siempre. Y después, sí, después del otro camarín fue de la revista, porque yo estaba allá en Clarín, yo era muy amigo de gente del Teatro Maipo, del jefe de prensa que se llamaba Drúbal Salinas, y los camarines estaban vedados para los periodistas, porque si no, es un lugar lleno de chicas de nuda. Los camarines, se puede imaginar que con el movimiento que hay, veloz de un cuadro a otro, las chicas, digamos, muchas veces salían totalmente desnudas, y iban al baño y volvían en bolas. En bolas, claro. Bueno, entonces no podían bajar los periodistas porque estuviera sido... Pero conmigo hacían una excepción, así que yo me habitué a eso. Yo tenía una máquina de escribir en el camarín del Gordo Porcel, unas maquinitas chiquitas, por supuesto las viejas máquinas, las portátiles, y ahí yo a veces iba al teatro, y me quedaba en el camarín de Porcel, que era el más grande de todos, y ahí escribía la crítica de la obra de teatro que había visto, y el Maipo tenía todos los días dos funciones, a las nueve y a las once, entonces yo llegaba para la función de las once, llegaba perfecto, y la chica, mientras yo escribía, la chica me daba una Coca-Cola o algo, alcohol no se permitía, pero alguna cosa, un sabuchito, un tostado, qué sé yo, así que me la pasé... Eras pícaro. Rollado de Bataclanas. Eras pícaro con las chicas. Sí, más me puse de novio con varias. Sí, bueno, he salido con Pons, ¿o no? ¿Eh? Con Mimi. Sí, pero en Ferrarismo no pasó nada. Ah, no pasó nada. Por él y salió con la más alta, por él y de más alto que yo salió con Norma. Con Norma. Yo salía con Mimi. Sí, pero no, sin consecuencia, sin consecuencia. No gritaban de todos los colectiveros. De las que pasó no son tan famosas. Vos sabéis, esa domina con tacos, con estiletos enormes, mala altura que ya tienen. Claro. Las cosas que nos decían a nosotros, porque allá por Corrientes y Carlos Pellegrini, no te puedo decir. Que estaban más en esa época, claro. Si a los muchachos los van a matar, váyanse, se van a morir. Sos un hombre de la noche vos también. Fui. Ahora ya estás retirado. Ahora estoy todo bien leyendo y viendo televisión en mi casa. Y además la noche ya no es lo que era. Y además hoy la noche es peligro puro. Cosa que no pasaba antes. Y además yo tenía, por supuesto, tuve coche toda la vida y dejaba el coche en la puerta del teatro y que después de la noche se podía estacionar en cualquier lado y no pasaba nada. No pasaba la grúa. No pasaba la grúa. No había control de alcoholemia. No. Yo manejaba borracho muchísimas veces. Salía a la fechoría. Me tomaba dos botellas de vino y vivía mi casa en auto. Si ahí hubiera habido control de alcoholemia y hubiera habido precios. Claro. Esa es la verdad. Qué época. Claro. Todo eso cambió. Toda esa noche, que además era muy permisiva y además mucho menos peligrosa que ahora. Más sana. Más sana. Ahora es muy peligrosa la noche. ¿Viste? Sí, de verdad. Sí, claro. Y desagradable. Sí, sí. Especialmente ahora en este momento que está pasando un momento tan mal y ve la gente durmiendo en la calle. Es horrible. Es muy desagradable. Bueno, ¿ahí qué pasa? A ver. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es una persona tremendamente positiva. Es culto, inteligente, también es terminante cuando decide las cosas. No acepta otra opinión cuando tiene formada una. Es respetuoso del otro también. Va siempre adelante y es una persona que siempre ha tratado de estar ocupada. En alguna cosa, en alguna área, siempre estuvo introducido en algún lado. Ama lo que hace. Todo lo que realmente usted se propone es porque realmente lo ama y lo hace con mucho gusto. Es muy detallista y muy exigente consigo mismo. Es ordenado en su vida. Hay una gran proyección y una gran creatividad. Siempre, digamos, decidió las cosas por usted mismo. No aceptó opiniones. Demasiado, porque es muy importante abrirse a opiniones de otros. Los demás te ayudan a que vos, si estás equivocado, te corrijan. A ver, la otra vereda. Yo soy muy autodeterminado. Claro, por eso lo estoy diciendo. ¿Qué signo fue? Ah, de... Ah, la cumpleaña. Yo soy de... Ah, ahora. Es por el primer día del signo. Por eso, siempre es la última palabra en todas las decisiones. Y ahora cumplo el 23. ¿En el 23? Ahora, prontito. 82, ¿no? Mirá vos, la verdad que es admirable. Soy el 37, tengo... 81, perdón. Soy el 37, cumplo 81. Bueno, muy bien. Tengo 80. Pero la verdad que es admirable. Varios tantos periodistas que tienen edad como... Bueno, Adela Montes cumplió 90 años. Sí, también. Mi amiga, mi adorada, también Norma Dumas, 92. No, no, pero te digo, en esa edad... Bueno, Mirta le dará ni hablar, ¿no? Es que siguen viendo obras de teatro, siguen fogeándose. Yo creo que el secreto es hacer lo que uno quiere, ¿no? Va a hacer toda la vida que lo ama. Sí, después tener la suerte genética, ¿viste? Porque yo me he cuidado tan poco... Por eso, bueno. Que yo sea sano. Soy sano, me decía, acabo de pasar todos los exámenes. Bien. Y salvo pequeños trastornos que me dan una pastilla para la presión, esas cosas de la edad. Después, estoy muy sano. Pero eso se debe a que vengo de una familia que de los dos lados fueron muy longevos y muy sanos. Entonces, eso se hereda también. Sí, pero el disfrute juega un papel fundamental también. Ah, total. Y además, yo no hago lo que no quiero. Y además, eso me ha significado en la vida, al margen de lo profesional, tener problemas serios amorosos. Porque si yo tengo una persona, y yo siento que esta persona no va más, no la engaño ni un minuto. O sea, no hago la farsa de seguir, porque después de todo, ¿cómo se lo va a tomar o no? ¿Se terminó? No te quiero más, no te equivoqué. No te quiero más, me quiero ir a vivir solo. Punto. Salga pato, calla lista. Y claro, para la otra parte es doloroso. O sea, si la otra parte, digamos, estaba entusiasmado. Sí, pero el dolor más doloroso es la mentira. No, seguramente que sí, es así, pero digamos que ser así tan terminante, cuando a lo mejor la relación no da para eso, la otra parte queda mal. No, 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 eso es un defecto mío. O sea, soy demasiado terminante, porque también, digamos, hay que negociar, porque la vida es una negociación también. Es decir, vos te aflojas de un lado, te aflojan del otro, no querés lastimar. Yo soy medio tanque yerma, ¿viste? No, está bien, cada uno tiene que ser fiel a lo que realmente quiere. Es la única manera de ser feliz. Así es. Cuando realmente somos fieles a nuestros propios principios y deseos. Pero te agradezco porque todo lo que me dijiste es todo bueno. Algún defecto debo tener. Sí, bueno, pero yo trato de dar las cosas. Revisarlo de nuevo. Siempre hay algo positivo. Y además certero. Revisarlo de nuevo, que algún defecto debo tener. Siempre, en todo aspecto, en la cartomancia, en todo, tenemos dos aspectos. Uno que es el positivo y otro es el negativo. Yo trato, ya que estoy en el aire, de dar todo lo que es positivo, digamos, para que se sienta cómodo. Si hubiese algo muy, muy desagradable, se lo digo fuera de cámara. Claro. Bueno, por ahí te dice, porque ella también es psicóloga social, los hemos conocido, somos counseling. Sí, counseling. Consultora psicológica. Y hace tarot todo, todo completísimo acá, Betty Lastra, pero siempre da su lado positivo de lo que aporta. No, soy virginiana. Es virginiana. Ahora el 15 de septiembre. El 15 de septiembre ya lo cumplí. Mirá, hay mensajes de todo tipo. Yo te decía en el corte también que me dicen que lo del whisky, bueno, que Pachu y Pablo te imitaban en, los imitaban a los dos en Deportes, en el Recuerdo. Es cierto. También acá me ponen, bueno, saludos. Qué relación tenés con el whisky de noche, bueno, todo chiste. Hombre de la noche, que acá se ríen. Y también te mando un abrazo especial, Fernando del Priore, que te quiere tanto, que es nuestro locutor también de la radio. Totalmente, sí, sí, un gran abrazo para él. De la radio en realidad no, del programa. Ha apoyado este programa desde el inicio, hace una década, y trabaja mancomunadamente, creo que está en la radio. Él también tiene un programa en la radio, en la 2x4. En la 2x4, sí, sí, sí. ¿Algo más, Beti? Dije todo. Acá me están haciendo señas. ¿Cómo vienen los próximos pasos, Rómulo Berrute? Ahora, seguís con... Porque siempre hay proyectos a cualquier... Los próximos pasos son poder seguir caminando sin caer. Y no se va a caer. Dijo, cumple el 23, 81, en el 37. Los próximos pasos son poder subir y bajar las chicas leves, sin que me tengan que ayudar. Ya es bastante. Ya es bastante. Mirá las periodistas que te nombré, que siguen 10 años más que vos. Sí, sí, Mirta Leirán. Por eso, claro. De todos. Pero bueno, seguís con tu programa. No, el programa, sí. Grupa Bikinis y Tango. Y otro libro no vas a escribir. Estoy escribiendo. Estoy escribiendo otro que sea más del teatro y de la noche, pero no tan revisteril. El primero es muy revisteril. Claro. Y este lo quiero hacer con el teatro, el otro teatro. Yo me pasé la vida yendo al teatro, porque durante muchos años en Clarín, inclusive, estaba yo solo. O sea que yo tenía que ir a ver todas las noches, todo. Claro. El teatro grande, la calle Corrientes, el teatro independiente, chico, el vocacional, las salitas chicas. Entonces, hay un mundo que también quiero contar. Claro. No como una historia del teatro, que eso es muy aburrido, sino como recuerdos personales. Lo mismo que el otro libro. El otro libro está lleno de recuerdos personales. De acuerdo. No es una historia del género revisteril. Son todas cosas que viví yo. Pero esas tienen gran riqueza. Uno se entera de cosas que no se vivían. Y las salas ahora que hay, los escenarios soft o under, que se han multiplicado. Sí. Así que de eso tenés también muchísimo. Sí, pero eso no llevo. No, no recorré eso. No, porque estoy venciendo menos. Yo salgo muy poco. Salís con nuestro... Sabes que vos vas a los lugares, a todas las presentaciones, a todas las cosas, y nunca me he visto. No, te veo muy poco. Ahora te ves con nuestro amigo en común, si vas a cobrar, Marcelo Oliveri, que le mandamos un beso. Sí, a veces yo voy a... Cada tanto me encuentro con él y voy a comer con él. Pero digo, ya esa cosa que yo hice tantos años, que a mí me cansó un poco la obligación, porque yo hacía para Clarín todo, porque había una presentación de un libro y de pronto la tenía que hacer. Había un cóctel de algo y yo tenía que estar con un fotógrafo. Digo, fueron tantas décadas de dedicarme a eso. Que ahora yo redescubrí la vida... La vida... Para mí. Para mí. Con mis libros, con mis películas. Yo leo mucho. Hay un tipo de lectura. Hay cantidad de libros que... Algunos los leí y ya no los recuerdo. Y los leo de nuevo. Y hay otros que me los regalaron en su momento y nunca los sabré. Entonces, es el momento de leerlos. Claro que sí, disfrutar. O sea, yo salgo de lo que necesito para ganarme la vida, nada más. Y en cuanto tengo tiempo libre, estoy con mi gato en mi casa. Ah, muy bien. Mi gato se llama. ¿Cómo se llama? Sombra. Ah, Sombra. Porque a mí me lo dieron... Me lo regalaron de dos semanas, tres semanas, era muy chiquito. Y me dijeron que era una gata. Y yo no sabía. Yo lo tomé como gata y le puse sombra, porque es totalmente negro. Es negro completo. No tiene un pelo blanco. Claro. Entonces dije, Sombra es un lindo gato negro. Es buena suerte. Y me lo puso hasta que lo fui al veterinario y me dijo, escuchame, esto no es una gata. Es un gato. Entonces, hay que castrarlo. Tiene un par de testículos que es de gata no tiene... Claro. Entonces, me dale que dos sombras que igual es un hombre. Estaba haciendo señas. Mirá, mirá, mirá el gato. Estaba haciendo señas que se va. Bueno, gracias. El gran Rómulo Berruti. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y gracias, doctora, por su diagnóstico. Gracias, Betty. Feliz día de la raza nuevamente. Chao. Chao. Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Desde Buenos Aires.